Hola, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y estoy aquí para invitarte a un curso de diagnóstico y tratamiento de alta precisión del sufrimiento de los niños y padres a través de los dientes de leche. Los dientes de leche de los niños, de sus nietos, llevan las memorias del dolor y sufrimiento de los padres y de las que ellos están viviendo. Sí, es importante que hagas consciente que nuestro cuerpo expresa literalmente el sufrimiento que nosotros llevamos. Quiero que te pares un segundo y pienses por un instante el impacto que esto puede tener en tus hijos, en tus nietos, en pacientes, en una madre, en un padre, poder entender el dolor y sufrimiento de los dientes de leche de un niño. ¿Cómo esto puede cambiar el entorno de ese niño y de los padres? Este curso se estará emitiendo, aquí te voy a dejar la fecha, para que puedas apartar tu lugar. Serían dos módulos que vamos a dar ese mismo día, para que puedas llevarte las malposiciones, las caries, en todo lo que sucede en los dientes, también te estarás llevando material de estudio. Esto lo voy a acompañar con material de estudio para que puedas profundizar. ¿A quién va dirigido este curso? Bueno, a ontólogos, a pacientes, a madres, a toda aquella persona que le interese saber de los dientes. A las abuelas, a los tíos, a las tías, a las futuras madres. Gracias. 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 Gracias.